Hola chicos, hoy vamos a hablar de los INFJs y sé que es un vídeo que muchos de vosotros estabais esperando, pero me gustaría empezar diciendo que los INFJs, contrario a lo que comúnmente se cree en internet, no son el tipo de personalidad más raro del planeta. No sólo porque esas afirmaciones están basadas en unas encuestas viejísimas del siglo pasado sin exagerar, de hecho tenéis la fuente en mi vídeo de la población mundial, el recuento más actual de la población mundial, sino que además parte de unas encuestas que digamos tienen una fiabilidad un poco dudosa y no me vais a ver diciendo que son una de las personalidades más raras, ni más misteriosas, ni nada por el estilo, porque no lo son, son una personalidad como otra cualquiera y hasta ahora no se ha hecho una encuesta tan global y eficiente como para saber si son de los más o de los menos. Hecha esta mini introducción, como sabéis quedaros hasta el final para saber quién es el próximo tipo del que hago vídeo y empezamos con los INFJs. A estas alturas supongo que muchos de vosotros ya sabréis que los INFJs tienen de funciones cognitivas ni, se, ti, se. La función ni es la más difícil de explicar, no sólo es abstracta sino que es subjetiva, incluso para las propias personas que utilizan ni, me explico. Ni, contrario a lo que mucha gente piensa, no es la intuición al uso, que todo el mundo tenemos, digamos. Sino que ni realmente lo que hace es, sin saber cómo, sin un esfuerzo aparente y sin pruebas aparentes del mundo tangible, llega a conclusiones y busca conexiones que no se ven, busca conexiones donde otra gente no ve puntos, digamos, y aporta significados, dobles significados, leer entre líneas, etcétera, 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 de forma que sus conexiones mentales llegan a una conclusión y luego no te se va a explicar muy bien cómo ha hecho eso. Si bien, por ejemplo, cuando yo, que soy sedominante, llego a una conclusión de algo que no me han dicho o una predicción de algo que siento que va a pasar, casi siempre te sé decir de dónde he sacado los elementos, en plan, es que vi esto y luego sucedió esto y luego, como esto ya había sucedido varias veces, pensé que podía pasar esto y al final, como el contexto era así, imaginé que iba a ser así. Los ni dominante no tienen ese control de lo tangible, ese control de lo sensorial como para decirte cómo hacen eso. Por eso la gente los confunde con videntes, cuando en realidad no es que sean videntes, es que mi teoría es que ellos sí que trabajan con se, porque para algo la tienen, lo que pasa que al ser inferior, como ya sabemos, la función inferior es la que más inconscientemente trabaja. Entonces, es muy posible que lo que suceda con los ni dominante es que ellos captan sensaciones del entorno, captan detalles que son sensoriales sin darse cuenta de forma inconsciente, pero ni sí que opera conscientemente, llegando a esa clase de significados, de lecturas y de conclusiones simbólicas que son lo que para ellos es más palpable, ¿vale? Porque ellos trabajan mejor con información abstracta. No olvidemos que lo que diferencia principalmente a un intuitivo de un sensorial es la comodidad o la rapidez con la que trabajan información abstracta o información concreta, y es la única, pero todos trabajamos con toda. De hecho, como ya digo, mi teoría es que los ni dominante no podrían hacer eso sin se. Igual que los se dominante, cuando tenemos ciertas intuiciones y demás, es porque nos hemos basado en algo observable, pero nuestras conexiones intuitivas abstractas llegan a esa conclusión y sacan esa predicción. Por eso ni se van siempre juntas, las opuestas siempre van juntas. Entonces los ni dominante tienden a prever o suponer qué es lo que les están diciendo de verdad, qué es lo que está sucediendo de verdad, que no es visible. Ni sigue un proceso bastante complejo, pero su finalidad es simplificar, es reducir, es llegar a un significado, a un único camino, a una única conclusión. En el vídeo de... INTJ, comparando con INTP, os explicaba que ni es una función que tiende a reducir, a simplificar, a llegar a un único camino, a un único propósito, y ne es todo lo contrario, tiende a complejizar, a ramificar, a hacer una explicación exponencial de las cosas. Entonces los INFJ son siempre deliberados, suelen tener un objetivo, lo importante es que siempre piensan a largo plazo, siempre están pensando en el mañana, tienen mucha visión de futuro y se sienten más cómodos tras tomar una decisión concreta y seguir un único camino. Entonces esto hace que los INFJ generalmente sean personas que analizan muy bien a la gente, que es lo típico que ven a alguien y enseguida como que desgranan sus intenciones. Suelen tener muy buenas gut feelings, es decir, lo que sienten en los intestinos normalmente suelen acertar, pero eso también provoca que sean muy reflexivos, que vayan muy a su ritmo. No les gusta ese agobio digamos sensorial, lo que la vida vaya muy deprisa para ellos porque necesitan tomarse su cautela y su tiempo. Y en concreto los INFJ que tienen esa visión de futuro, ese propósito, muchas veces, como ahora veremos, a través de auxiliar fe tienen que ver con un propósito más social, más filosófico, más humanístico que los INFJ que pueden tener un propósito más personal, material, a través de T. Otra cosa interesante que se dice por ahí, que no sé si es cierta, es que los NIDOMINANDE tienen una mirada concreta, como tipo mirando a través de tu alma, ¿vale? Se llama la NIDGACE. No sé si será cierto, pero es como que tienen unos ojos que te están queriendo decir algo y te están escrutando lentamente. De hecho hay una cosa muy curiosa que se llama VISUAL TYPING, que es tipificar a alguien por sus pintas, que bueno, no es que esté 100% probado, pero hay gente que de verdad lo usa, sobre todo para el Enneagrama, pero hay gente que lo está empezando a usar para el MBTI. Pero eso es tema para otro vídeo. Auxiliar fe. Hablamos de fe la semana pasada en los ESFJs, no cambia mucho cómo es fe, si queréis más información, ve del vídeo de los ESFJs, pero la diferencia que tienen los INFJs al tener fe en posición auxiliar es que ellos tienen un filtro subjetivo anterior, que es ni, y por lo tanto tienden a filtrar un poco más esas emociones de fuera, esas emociones de los demás, a quién se acercan y por qué. Y digamos que aunque NIFE suele estar bastante en sintonía con las emociones de los demás, también es mucho más capaz de aislarse en su burbuja y ser más selectivo. Es cierto que siguen siendo bastante emocionales y teniendo una inteligencia interpersonal y una empatía bastante altas, pero el hecho de tener ni delante, pues construir una especie de burbuja a su alrededor, al tiempo que ti terciario ejerce un poco de barrera lógica a cómo se están comportando de forma emocional y a la hora de tomar decisiones emocionales. No obstante, los IOS y INFJ casi siempre suelen estar motivados por motivos filantrópicos, humanitarios, sociales en general, no tienen por qué ser el salvador de su comunidad, a veces con su familia él es suficiente, pero siempre tienen a la gente en mente y es que les pasa una cosa, que es que entienden mejor a los demás de lo que se entienden a sí mismos, generalmente, pero les cuesta conectar consigo mismos, ¿vale? Es algo que les sucede a todos los fe, están tan conectados a la armonía externa que la armonía interna no la llevan a conseguir del todo, entonces deciden un poco alejarse de ella, ya que no procesan las emociones propias, sino que procesan antes las de los demás que las suyas propias. Aunque dicen que casi siempre suelen acertar con las deducciones que hacen sobre la gente, lo que no significa que sean los reyes más sociables de la fiesta, porque, como digo, les gusta mucho aislarse y tener su pequeño mundo, y yo, en mi opinión personal, los ISFJ son un poco más abiertos y un poco más sociables. Como que los ISFJ no tienen tanto miedo a que los conozcas, los INFJ sí que suelen tener ese reparo a que entres a su mundo interior y los conozcas, que creo que es algo que hace NI, porque los INFJ también son así. Y, bueno, por último, a través de fe auxiliar, también ese propósito que tienen a través de NI, casi siempre suele ser un bien mayor, un bien por la comunidad, ¿no? Y por eso muchos villanos de ficción son fe. El hecho de salvar a la humanidad o matar a la mitad de la humanidad por el bien del resto de la humanidad, cosas así. Terciario T. No sé qué vídeo dije que Terciario T actúa como una especie de pepito grillo de los INFJ y de los ISFJ, intentando que piensen, que racionalicen las razones reales de sus actos, y también los hacen más desconfiados y que cuestionen mucho más las intenciones de la gente. Por eso son sociables, pero también selectivos. Son abiertos, pero también son herméticos. Tienen una visión subjetiva del mundo, que además se alimenta de NI, que es visión focal total, y entonces a veces se pueden volver no solo desconfiados, sino paranoicos también, respecto a las intenciones de la gente. Entonces, si un INFJ está más llevado por fe, que suele ser lo normal, suelen ser más sacrificados, más altruistas, más de dejarse morir para que vivan otros simbólicamente. Pero a través de ti, conforme llegan a la madurez, pueden lograr ese estado de poner más límites y ser más asertivos. Además, creo que tanto INFJ como ISFJ saben mantener la mente fría a la hora de tomar decisiones más difíciles o en temas un poco más difíciles, más candentes, más problemáticos. Por último, inferiorse. Inferiorse es básicamente esa función con la que los INFJ se sienten incómodos porque no les suele resultar cómodo vivir en el tiempo presente en el sentido de ir a la velocidad que va al mundo. Una vez leí que tanto los INTJ como los INFJ, que son C-inferior, sienten que el mundo gira demasiado deprisa a su alrededor y no pueden ir a su ritmo. Por eso su mente vive mucho más tranquila en el futuro, donde la gente todavía no ha llegado hasta allá. Entonces, también les suelen costar mucho hacer esas pequeñas cosas diarias que todo el mundo tenemos que hacer. Como se me ha acabado no sé qué cosa en la nevera y tengo que ir a comprarla, pues voy y ya está, no hay drama. Pero es como que para los C-inferior, darse cuenta de que el mundo gira y sigue en movimiento mientras ellos están abstraídos, les fastidia porque es como, vale, de repente llevo 5 días sin darme cuenta de que me falta esta cosa y tengo que hacerla sí o sí. Detalles tangibles típicos. Entonces, esto puede ser una razón por la que odien o envidien a los C-dominantes y en general a los censors porque solemos manejar mejor esas clases de cuestiones, ¿vale? Por eso digo que no os cerréis a juntaros con gente opuesta a vosotros porque podéis aprender mucho de ellos y me incluyo. Y bueno, en general, inferior C sabéis que se caracteriza porque no son nada espontáneos. O sea, les cuesta mucho ser espontáneos, les cuesta mucho no tener planes, no planificar, no tener visión a largo plazo. Incluso les cuesta reaccionar a las cosas y decidir. Que necesitan rumiarlo mentalmente todo. Y prefieren aislarse mentalmente antes que emprender cualquier tarea que sea de vamos sobre la marcha, ¿no? Eso es como que vamos sobre la marcha, pero ¿a dónde vamos? ¿Y por qué? ¿Y de qué forma? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Es como que no. Los INFJs insanos con Ni insano, como alguna vez he dicho, Ni es una visión un poco focal de las cosas, una realidad propia y subjetiva que se montan. Y cuando esto se vuelve insano, los lleva a ser paranoicos y sobre todo tener un sentido de un complejo de superioridad por el que creen que lo saben todo y que lo saben mejor que nadie. Paso de la realidad y de los detalles de esta porque es mucho más realista para mí mi idea única y perfecta del mundo. Un mundo que no existe pero en el que me gusta vivir. Sobre todo se vuelven cerrados a cualquier tipo de opinión contraria, aunque esta sea que tenga pruebas, tenga datos tangibles, porque se está anulado. En un loop, un loop de Ni-Ti, omiten fe, omiten esa presión social que tienen de hacer lo que deben de hacer, lo que es cómodo para los demás y empiezan a verlo todo desde una óptica mucho más cerrada y mucho más aislada. Es lo que algunos asociaban al trastorno de personalidad esquizoide, sin que sea eso, no significa que sea lo mismo, ¿vale? De acuerdo, simplemente sí que tienen características parecidas en el sentido de que tienen una apatía absoluta por el resto del universo, sienten que no tienen ningún sentido ni ningún significado intentar socializar con alguien ni tener vínculos con nadie y entonces lleva a los INFJs que son introvertidos a ser todavía más aislados y más antisociales. En general pierden como apetencia por la vida y el sentido de esta y se recluyen, retroalimentándose con esos mantras lógicos de Ti que les está diciendo todo el tiempo que están haciendo lo correcto. Por último, otra versión insana de los INFJs es cuando entran en un se grip, que es ser impulsivos, darse a los vicios, a comer mucho, a beber mucho, esto lo he dicho muchas veces, se vuelven como un se dominante, insano, inmaduro y es como solo ellos y el placer inmediato que pueda conseguir. Al mismo tiempo también como para evadirse de esa realidad llena de hechos y de detalles que parecen obstáculos en su camino, ¿no? Entonces es como su forma, su método de coping mechanism. No me sale en español, lo siento. Dejarse llevar totalmente y como no están acostumbrados a hacerlo, pues es como si tú pisas el acelerador en todo momento y te vas para adelante, ¿sabes? O sea, y experimentan los sentimientos negativos con mucha intensidad. Vamos a hablar de la clase de enneagramas que son más comunes para los INFJ. Yo creo que hay dos principales, que son el enneagrama 1 y el enneagrama 4. El enneagrama 1 hace que los INFJs sean vistos como un poco más rígidos y un poco más inflexibles, ¿vale? Pueden seguir siendo colectivos en el sentido de que pueden seguir interesándose por el bienestar de la comunidad o por cómo se desarrolla la humanidad, ¿no? Pero ya son ideas más concebidas desde el interior propio. Por eso a veces pueden llegar a aparecer phi, que es lo que le pasa a Lisa Simpson, que es INFJ, pero como es un 1, siempre está diciendo a la gente lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, parece que tienen unos valores muy propios, ¿no? Muy phi. Pero no, en realidad lo que les interesa es que todo el mundo se comporte igual de bien. Yo creo que los INFJ 1 son un poco más proactivos que el resto de INFJs, pero al ser un poco más centrados en lo que está sucediendo ahora, en el sentido de esto está mal, esto está bien, esto hay que cambiarlo, sigan siendo visionarios, pero pueden estar un poquito más conectados a los detalles y hechos del entorno. Yo diría que el INFJ 1 es el classic líder de masas, que te promete que todo el mundo va a vivir mucho mejor si le seguís. De hecho, a veces pueden parecer ISTJ, esto es INFJ. Los INFJ 4, aunque puede parecer un poco contradictorio porque los 4 se asocian más a yo, mi circunstancia, mi individualismo, ser especial, compararme con los demás, etc, 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 que eso es muy phi, más que de fe. Hay muchos INFJ que son 4. Son INFJs que tienen ese conflicto constante entre agradar a la gente y ser parte de algo con el hecho de querer ser ellos mismos, de destacar, de ser especiales, de tener un significado propio en medio de la masa. Estos conectan un poco más con sus sentimientos que los INFJ normales, que tienden más a conectar con los sentimientos de los demás, pero como digo, tienen bastantes problemas con ello, porque es como un conflicto constante entre ellos versus yo. ¿Quién es más importante? Estos son los INFJ clásicos que se sienten incomprendidos, aquellos de los que vas a encontrar vídeos, blogs, instagrams, etc, con frases intensas de nadie me comprende, soy el más incomprendido de los 16 tipos, etc, etc, etc. Los INFJ y NFJ son aquellos que tienen fe al cuadrado. Son aquellos más voluntariosos, más entregados, pero también más cariñosos, más abiertos, más sociables, más necesitados de que los demás reconozcan cómo ellos ayudan a construir la comunidad, cómo ellos ayudan a que haya un mundo mejor. Les encanta escuchar a la gente, pero para ello también niegan sus propios sentimientos, sobre todo los negativos. Suelen tener más amor propio, un poco más de orgullo y pueden llegar a parecer ISFJs o ENFJs. ¿Otros eneatipos que pueden ser los INFJ? Pues 6s y 9s, como ya sabéis, son los más comunes. Los INFJ 6s suelen ser los más familiares, los más hogareños, los más tranquilos, los que más pueden parecer ISFJ, pero que sobre todo los vas a ver siempre pensando en el futuro y son a los que más les va a costar decidir y reaccionar, porque el 6s al ser un tipo mental le da muchísimas vueltas a todo. Yo diría que todos los INFJ 9 tienen a la 1 y se parecen un poco a los 1s, pero con esa aura más pacifista y armoniosa y sobre todo de pertenencia a un grupo. Sobre todo yo creo que serán 9s sociales, que son los benefactores de la comunidad. Y luego hay casos, dicen que cada vez más, yo no sé hasta qué punto eso es cierto, pero que hay INFJs que son 5s, lo cual se contradice un poco porque el INFJ conecta constantemente con los demás, conecta con las emociones de los demás, es empático, tiene ese sentido, ese deber de ayudar, de buscar un bien mejor, mayor. Mientras que los 5s lo que buscan es autonomía, libertad, dejadme en paz, voy a mi rollo, no conecto con mis emociones. Pero yo no me cierro a que haya combinaciones de cualquier tipo, así que tendrán fe más dormido y serán los más posibles de caer en un look ni ti, que es el que ya hemos contado. Ahora bien, ¿con qué otros MBTI types se suele confundir al INFJ? He elegido tres principales, pero la verdad es que me han salido varios, o sea, como hasta seis. O sea, porque el INFJ es un tipo con el que mucha gente se siente identificada, pero en realidad esa gente es otro tipo. La gran mayoría de INFJs suelen confundirse con ISFJs o INFPs y viceversa. Hay mucha gente que es INFP o ISFJs y piensa que es INFJs. La diferencia, los ISFJs generalmente, al no tenerse inferior, son gente mucho más pragmática y esas cosas que os he dicho que a los INFJs les cuesta de daily life, de cosas cotidianas, que a los ISFJs no les cuesta. Y aunque son igual de ayudadores, voluntariosos, empáticos y les gusta también aislarse del mundo con los ISFJs, tener su nido y su burbuja y pasar de la gente de vez en cuando, los ISFJs, como digo, son más pragmáticos, tienen los pies mucho más en la tierra, son más capaces y están mucho más dispuestos a hacer cosas del día a día, de la hora, de no pensar tanto en un futuro idealista, simbólico. Con los INFPs pasa otra cosa, que es que el eneagrama influye mucho. Los INFPs, que son eneagrama 9, como tienden al pacifismo, a la armonía, a no discutir, a huir del conflicto, puede parecer que usan fe y parecer INFJs. Mientras que los INFJs, que son 4s, como ya os he dicho, tienden a parecer INFPs. La diferencia, un INFP 9 va a querer sentirse conectado a los demás, porque los 9 tienen miedo de la desconexión, va a querer ser parte de algo, para ello no discute nunca, se acomoda a todo, dice que sí a todo, muy bien, pero los INFPs van a seguir cultivando su identidad propia. Los 9 sexuales un poco menos, pero eso es otro tema. En el sentido de que van a seguir conectando primero con sus emociones, van a seguir empatizando con otros a través de sus experiencias. A un INFP 9 te lo vas a contar que te ha pasado no sé qué cosa y va a empatizar contigo a través del yo, a través de, buah, es que si a mí me pasara eso, yo haría tal, buah, te entiendo porque a mí me paso tal. Eso es fi, es como empatizo contigo a través de mi experiencia, a través de lo que haría yo, a través de mí, de mis sentimientos, de mis ideas, de mis valores. Los INFJs, aunque sean 4s, van a sentir antes las emociones de los demás igualmente. Por eso tiene ese conflicto grande. Van a empatizar con la gente sin necesidad de ponerse a ellos mismos en esa experiencia. Es que te veo sufrir y sufro. Ya está, no hay más. Porque captan las emociones de los demás, la armonía, digamos, se alimentan de esa armonía. Se siguen sintiendo responsables de las emociones de los alrededores, se hacen cargo de ellas. Mientras que los INFPs se pueden sentir como culpables, pero no es mismo sentirse responsable de hacerte cargo de las emociones del mundo, que sentirte culpable por algo concreto. Que los INFPs van a ser mucho más chill en ese sentido. Simplemente van a evitar un conflicto inminente, van a conformarse, pero no van a sentirse a cargo de. Mientras que los INFJs sí. Con los INTJ, por aquí lo imprescindible es distinguir T de C. Aunque ni los hace que tienen un objetivo o un propósito, se proponen cosas, T es lo que pone las baldosas en el camino. El T de los INTJs es lo que los hace más responsables, más organizados, más eficientes, más de voy a trazar el plan paso a paso. Los INFJ se toman más su tiempo, tienen una mente más analítica a la hora de construir esos pasos para llegar a ese fin. Los INFJ tienen mayor problema con ello, porque en medio está fe. Y eso significa que los valores colectivos van a ponerse en medio. A influir en ese propósito, ¿vale? De ahí que, como digo, INFJ es la típica personalidad de líder de culto, de líder de masas, porque es como que fe impregna los propósitos de mí. Mientras que los propósitos de los INTJs suelen estar mucho más centrados en sí mismos, suelen ser incluso más materialistas, más personales, más individuales. Y otra cosa que me parece importante y que creo que hay que mencionar aquí justo es que ser una J, como decimos, las letras no valen para nada. Ser una J no te hace organizado. La gente automáticamente asocia a J a organización, IP a caos, cuando realmente no tiene por qué ser así. Y de hecho los INTJ no suelen ser muy procrastinadores, sino que no son realmente organizados como tú te puedes esperar de cualquier J. Habrá unos que sí y habrá otros que no. Para ellos lo importante es planificar, planificar a largo plazo. Pero planificar a largo plazo no significa que tengan toda esta semana planificada, y sepan lo que tienen que hacer, y no se olviden de las cosas, y hagan las cosas siempre a tiempo, etc, etc, etc. No tienen esa clase de organización externa, ¿vale? Porque ellos son ti, no son te. Orden mental está aquí, no está fuera. Por eso los INFJs no son necesariamente productivos o eficientes. En cambio los INTJs tienden a dejarse llevar más por esa clase de productividad, por trabajar más, por hacer más. Los INFJs teniendo fe como auxiliar les cuesta un poco más. Se nutren más de una conexión emocional que de una productividad estoica y fría. Otros tipos con los que se suele confundir el INFJ, solo por mencionarlos, con ENFJ, que es lo que nos pasa a todos. No sé si soy E o I, no merece la pena detenerse aquí. Como siempre os digo, lo esencial es acudir a la inferior. SE inferior no es para nada como SE terciario. De hecho hay muchos ENFJs por ahí tipificados como ENFJs, porque su SE es superevidente. A un INFJ tú no le ves un SE superevidente. Contra todo pronóstico también se suelen identificar mal con los ISTJ, parece que no, pero sí. De hecho es lo que pasa con Elsa, el eterno debate. Aunque no es tan raro porque realmente el uno son el superego del otro. Pero bueno, como he dicho aquí también la diferencia sería parecida con la de los ENFJs de IFI. Ser productivo y valores personales, motivos personales, mientras que los INFJs piensan mucho más en cómo afectan sus acciones a los demás, en cómo reaccionarán los demás. Por eso yo creo que Elsa es ISTJ, porque abandona a su hermana dos veces y se la soplan los sentimientos de su hermana que no quiere que la abandone. Simplemente hace lo que le parece correcto, que es algo muy de ISTJ. Y por último y más raro, hay veces, que yo lo he visto en el mundo del K-Pop, es que es maravilloso el mundo del K-Pop para ver las bizarradas más gordas en BBTI y NFJs con ISTPs. Y la verdad, no es tan raro. Pero ¿sabéis por qué creo que sucede? Porque los ISTPs son muy pasotas y se suele asociar el pasotismo con pacifismo. Y no es lo mismo. Y que seas conformado y tranquilo y chill no significa que estés nutriéndote de las emociones de los demás y seas súper empático, para nada. Simplemente que te acomodas y no quieres problemas. Los ISTPs son muy así, de darte la razón aunque piensen que no. Mención a las cuatro partes de la mente de los INFJs. Tienen a los ENFP como lado inconsciente. Y es algo que es lo que creo que le pasa a Namjoon de BTS, que se ve ENFP, pero no lo eres. Seguramente que a mí no me gusta decir a la gente lo que es, ¿vale? El subconsciente de los INFJs es el ISTP. Y que de hecho por ahí podría incluso venir también lo que os he dicho de que hay gente que piensa que una misma persona es INFJ y otros piensan que es ISTP. Y luego el caso de Elsa de Frozen, que es el que ya os he dicho, INFJ versus ISTJ, que es el superego. Ejemplos. Mira, no hay muchos ejemplos de ficción que sean muy buenos y hay mucho menos ejemplos de vida real. Hay un montón de actrices de Hollywood tipificadas como INFJ. Yo no las conozco tanto como para decir que no lo son, pero tampoco me atrevo a decir que lo son porque no lo veo. Gente que yo puedo estar segura que son INFJ para mí, pues como os he dicho Namjoon de BTS, Hitler, Gandhi. No sigo Twice, pero la verdad que no me desencajaría que Mina de Twice fuera también INFJ. Y luego de personajes ficticios, a mí personalmente me gusta mucho Max de Blacksales, que es una INFJ que se nota que escala... que yo no sé si es un 2 o es un 3, por ahí va. Lisa Simpson, que es la classic INFJ. Armin de Attack on Titan, también es INFJ de más, es bastante claro. Y Gatsby, Jay Gatsby del Gran Gatsby también es un INFJ bastante claro. Y si no os habéis leído el Gran Gatsby os lo recomiendo. Y ahora vamos por fin al sorteo que llevo hablándome de ahora. Más debería salir ya un tipo Thinker, un T. Porque es que hemos hecho todo F, eso hasta ahora. Pero es una T, es una T. ISTJ. Me encanta que esté del revés. ISTJ. Está muy guay porque hoy he hablado un poquito de los ISTJ, ¿vale? En comparación a los INFJ. Entonces creo que va a ser interesante tener a los ISTJ justo después para que, si no os da mucha pereza, comparéis, ¿vale? Y después de estos dos videos decidís qué creéis que es Elsa. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Adiós.